Todos conocemos el piano, pero pocos saben de su pasado. Los principales exponentes de la música clásica como Mozart, Beethoven y tantos otros expresaban su arte a través del fortepiano, el primer instrumento de tecla expresivo, ya que permitía pasar gradualmente del forte al piano, como la voz humana. ¿Qué es la música clásica? La expresión de nuestros pensamientos y deseos, de nuestras emociones, la comunicación de los conceptos más íntimos que no pueden ser representados por las palabras.